¡Suscríbete! Por confiar en sus besos jugó con mi cariño y yo siento morir de pena Yo me pregunto por qué lo hizo, eso me asustó, me encuentro triste Yo me pregunto por qué lo hizo, eso me asustó, me encuentro triste Yo me pregunto por qué lo hizo, eso me asustó, me encuentro triste Decía que me quería y confiaba en sus palabras de amor, pero no era más sincera Por confiar en sus besos jugó con mi cariño y yo siento morir de pena Yo me pregunto por qué lo hizo, eso me asustó, me encuentro triste Yo me pregunto por qué lo hizo, eso me asustó, me encuentro triste Yo me pregunto por qué lo hizo, eso me asustó, me encuentro triste Yo me pregunto por qué lo hizo, eso me asustó, me encuentro triste Yo me pregunto por qué lo hizo, eso me asustó, me encuentro triste Yo me pregunto por qué lo hizo, eso me WASUK ¡Suscríbete al canal!